Y ahora queridos amigos, vamos a ver al cholo de acero inoxidable, Tulio Loza, en un extraordinario sketch aquí en América. Tulio Loza, el paisano de Abancay, sí, el único que en su computadora no tiene mouse, tiene cuyo. ¿Dónde? Acá, acá, acá. ¿Dónde? Cualquier cosa que se siente. ¡Ey! 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 Si tiene algún problema, que me ayude, por favor. Gracias, no se déjennos solo, por favor. Sí, 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 pero cualquier cosa que necesite un problema. No, 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 no. ¿Y si puede tener algún problema? Por favor. ¿Usted la ha confiado? Escúchame una cosa. Sí. Sí, sí, Gabriel, por las dudas. Ajá. Una morena. Ajá. Alta. Una negra. Sí. Está hablando de mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Es mi señor. Es su señora. Es media loca. Es media loca. Es capaz de hacerme un idioma. Yo le aviso. O sea que por favor me avisa. No, yo. Por ella lo voy a hacer. Bueno, está bien, está bien. Está bien, mi vida. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Gracias. Pero trásela bien. Sí, sí. Por favor, vaya. ¡Ay, por fin! ¡Al fin! ¡La ropa! ¡La ropa! ¡Bala, eh! ¡Sácame el pantalón! ¡Sácame el pantalón! ¡Sácame el pantalón! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Perdón. 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 ¿Qué? ¿Recién se estaba metiendo? Perdón, señor. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, no se mueva de... ¿Sabes, señor? Me traigo una mala noticia. Hay una morena bien rica que tiene un tacho bárbara y está haciendo un escándalo abajo de ese que está usando a su marido. ¡Pancho, hace algo! Yo creo que su mujer debe ser su señora. ¡Pancho, hace algo, eh! Por favor. Por favor, ¿me apretan? Por favor, por favor. Prétame tu ropa. ¿Para qué? Yo te doy la mía. ¿Y? Y haces el favor y está con ella. ¡No! ¿Con él? ¡Por favor! No, 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 es horrible. Por favor, que me agarra la muy bien y mata. Por favor, por favor. Entonces, ¿qué? Tengo que calar. Tienesme yo y meterme ahí. Sí, por favor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡No, no, 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 no. ¡Bení! ¡¿Cómo van?! ¡Sí! ¡Vení! ¡Antes de que venga la morena! Sí, mamita, échate. ¡No! ¡Sí, con cuidado! ¡Ay, ay, ay, caramba! Pero por qué no hubo la miserable. ¡A ti te quería encontrar! ¡Déjame! ¡Oye! 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 Y me estuvo así de botones. Sí, nos está dando una manita, pobre, muy buen empleado. Ah, ¿es el esposo de la señorita? Sí. Habla de un besito. ¿Por qué? Si su esposo le dio un besito. Yo le doy cuando me dé la gana, qué cosito. Le he dicho que le doy un besito. Ay, pero qué romántico. Tú no te metas, ¿por qué no aprendes? Tú eres un empleado que te metes acá. ¡Enecio! ¡Enecio! ¡Me muero, mi mujer! ¡Mi mujer, mi mujer! Ya, vos, tú me tienes que ayudar ahora. Dame un amandito, por favor. Sí, 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 pero vos, ¿ah? Tú, 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 tú metes con tu mujer ahí. ¡Vamos, listas, ya! ¡Viste! ¡Vamos, listas, ya! 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 ¿Dónde estás? ¡Choro sinvergüenza, desgraciado! ¡Ay, así! ¡Sinvergüenza! ¡Ay, tú, qué! ¡Ay! ¡Ay, eso, qué es lo que pasa! ¡Perdón! ¡Ay, mi perro! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que me va a dar eso, por favor! ¡Creía que darme de mí, se le daría en mi disculpa! ¡Ay, Jesús, qué tal vez, mi amor! ¡No, no, no! ¡Permítame el baño! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjeme, déjeme! ¡Ay, usted no comprende lo que me está pasando en este momento! ¡Necesito el baño! ¡Necesito el baño! ¡Necesito el baño! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, discúlpenme el baño! ¡Ay, discúlpenme! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo tengo que estar al baño! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nemesio! ¡No, no! ¡Permítame el baño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, no! ¡Ya que hoy día celebramos un año más de la instalación de nuestra última y moderna empresa que ha dado los más altos índices de productividad en el presente año gracias a todos ustedes mis queridos empleados ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias señor, quiero poner como ejemplo de ese Sicencia a Nemesio Chupaca, nuestro Honesto y Ejemplar. ¡Bravo! Este año le vamos a donar un gran trofeo, el Guanaco de Ojo. Y bravo, tenemos invitados muy especiales, aquí el arzobispo Bolo, también tenemos a personajes de otras latitudes, de Sumatra particularmente que ha venido. Así que voy a acabar estas breves palabras antes que ustedes acaben conmigo. Que empiece la fiesta y muchas gracias por su asistente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me vas a soncerme mi ropa, por favor? ¿Para qué te viniste? ¿Para qué te viniste? Ella se me obligó Sí, te obligó, te obligó, ¿no? Escúchame, ¿qué es lo que te digo? En una hora te estoy esperando en la biblioteca ¿En una hora? En una hora, sin un minuto más, ni un minuto menos Si no te olvidas que soy cinturón negro El señor Cornelio, a lo mejor... El señor Cornelio nada Te estoy diciendo que no te olvides que soy cinturón negro Y soy muy violenta ¿Cinturón qué? Sí, negro Yo calzoncillo sucio Con una razón a los calzoncillos Te las quitas y viene cinco al solcillo ¿Me escuchaste? No me hagas poner violenta Sí, pámela yo ¿En una hora? Ya, pámela yo Usted, ¿te vas a una mosca? Usted, usted tiene una fuerza en la mirada Usted puede hacer con sus ojos su mirada Y la fuerza mental que tiene Lo que quiera de su vida y de la vida de los otros ¿Seguro? No, me está cochinando Usted, franco, franco, que yo... Yo le voy a hacer una prueba ¿Cómo es su nombre? Perdóneme Yo soy el Maharajá Telomea Recién, recién llegado de Sumatra ¿Y por qué no de la suya? ¿Por qué? No, no, Sumatra, Bombay, la India Yo soy un parapsicólogo que viene contratado para Guacho Barranca Pativilca ¿Y me va a demandar usted a mí todos esos... Yo no le voy a mandar nada todavía ¿Para qué? Pero usted tiene una fuerza tremenda en la mirada Ajá Que... Cierre los ojos, le voy a hacer una demostración Cierre los ojos como en Sao Paulo Yo hice esta prueba Ajá Ante 15.000 espectadores y 100.000 zampones Pero salga de ahí Escuche Salga de ahí, me da miedo Por favor Usted, las ondas magnéticas le han penetrado ¿Sintió cómo le penetraron? Sí, sí ¿Sí? Sí, 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 sin anestesia, sin nada Así se va a ir acostumbrando hasta que le guste Mire usted Qué experiencia que tenga Ya usted puede mandar Ya usted puede dirigir a la persona que usted desee Abra los ojos Ya Y envíe Ush, ush, ush Su mensaje Envíe su mensaje Tú date a llamar Tireboteta a mi hijo El pari Y me llaman Que me llaman Que me llaman Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu Ese hombre Que está a tu lado Es tuyo de ti Oiga, señora Señora, señora ¿Qué le pasa, por favor? Suélteme 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 Ya se ha equivocado Ese no El hombre que tu armas está ahí Por favor Por favor No Padre Chu No Padre, me permite una palabra El hombre está ahí Ahí, ahí Señora Pamela Chu Ese no es Pamela Chu El hombre que tú amas está ahí Ahí está Ahí está Ese hombre Ay, mi bravo De los pocos jóvenes No 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 Qué buena Esto de la hipnosis De esta Qué gracioso Mira los problemas Que estoy grabando Y ahora Me voy a divertir Como el dueño de casa Por mi madre Vamos a ver Don Cornelio Don Cornelio Tú estás diamante Tienes motita Mejor para mí Ni diamante Guistadia Don Cornelio Se templará usted De la primera mujer Que tenga vista De la primera mujer Que tenga la mano Don Cornelio ¿Me permite? ¿Sí? Don Cornelio Chuachua Pe rosas Choa Por el dol Boy Schua Flaquita mía Mi adoración Mi linda Si un Artemelio Te quites Tenerla Mi perfil de alfiler Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está? He perdido a mi Schwarzenegger. Lo que has perdido es la vista, porque tu Schwarzenegger está acá. Yo soy. ¿Pero qué estás diciendo? Pero mira lo que soy. Pero mira lo que soy. Pero mira, si no tengo ni nada. Pero estás subestimando. Mi buen gusto. ¡Verdíte, no salí de acá! ¡En venganza te enamorarás del primer sujeto que tengas a la mano! ¡Chua, chua! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me tocó, me dio! ¡Venga, aquí, fracá! ¡Venga, ven! ¡No, no, no! ¿Pero qué pasa? Señor Cornelio, ¿por qué no me lo había dicho antes? Claro que eso sería otro sueldo, ¿no? ¡Mirado, repite que se habrá caído usted! ¡No me imaginé que era un gig! ¡Hay que ser más hombre! ¡Gordita! ¡Señor Cornelio! ¡Qué buena por mi madre! ¡Oiga usted! ¡No se puede jugar con el hipnotismo! ¡Eso es muy peligroso! ¡Muy peligroso! ¡Mire, mire! ¡No, no, no! ¡Por Dios, Dios, Dios! ¡Por favor! ¡Ya ve usted lo que está causando! ¡Será mejor que corte! ¡No puedo cortar porque ya me estoy vacilando con esta vaina yo! ¡Qué cosa! ¡Me gustó, sí! ¡Entonces yo tomaré la iniciativa! ¡No puede seguir esto! ¡Esto es una burla! ¡Esto es una burla! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! déjame déjame ven conmigo déjame 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 yo te amo ven 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 con los de los andes mi tarsán de maceta déjame por favor déjame por darme las de mandado fui por lana y salí trasquilada señorita señorita señora perdón dígale que le pasa el cuy tiene un cuy uy que rico cuy ay que emocionante adios suerte ay 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 ¿Para qué venís? Vengo para que me la vea. Entonces te tienes que quedar desnuda. ¿Por qué me tengo que quedar desnuda? Para que te la vea. Para que me vea la suerte. Soy viuda y deseo comunicarme con mi marido. ¿Qué está en el más allá? ¿En el más allá? Pero tú ven un poquito más acá para que te la vea mejor. Por favor. Caramba. Vas a tener que tomar un poquito de un traguito. ¿Ya? ¿O se? Sí, 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 sí. Ay, es un traguito de la huaringa. Esto es el néctar de las musas. A ver. ¿Qué vas? Pero las musas no se deben haber bañado. Esto sabe horrible. ¿Qué me ha dado? Me está dando culpa de la cabeza. ¿Sí? Ay, gran chamar, me dolió la cabeza. ¿Te la saco? ¿Qué? Digo que el chacho voló. Chán, 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 chán. Te pasito de acá, ratita, por favor. ¿Te saco esto? Sí, está muy... Para que no tengamos problemas con el alma de tu marido. Sí. Tienes que estar un poquito liviana de ropa. ¿Le saco la rica? Sí, por favor, tómate, sí. A ver. Bastante. Tienes que tomar un poquito de este otro también. A ver. Sí. A pico de botella de este otro son aguitas de mi huaringa. No, de mi lago. De mi laguna sagrada. ¡Potente! ¡Moderoso es! Sí. Está bueno, está bueno, está bueno. ¡Ve, ve! ¡Mira, mira! ¡Con mucho gringa! ¡Agua de mi huaringa! Nadie más tiene eso. Nadie más... Me voy a sacar el abrigo, ¿sí? Sí. ¿Cómo te llama? ¿Pati? Para mí todo eso me muere. Me voy a empatar. ¿Pati es mi nombre? No, Pati, esto no... Entonces vamos a empezar con la ceremonia. Siéntate ahí, por favor. Si quieres un huevo, me avisas acá, ahí. Mándale. Y eso otro también hay, ¿verdad? Es una fábrica. ¡Uy, se le quedó! Mira, mira. ¿Cómo huevo es esta? Te juro. No importa. Mira, te lo dejo acá. Sí. Vamos a empezar con la ceremonia. Ya. Ya. Estoy solo. Esta es la quena. Siete huecos. A ti te mojo después. No te mojo. 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 Onde está mi espada que te deja agarrar en antes. Ahí está. Pasto, diablo. Fuera. Es muy normal. Fuera. Es muy normal. Fuera. ¿Eso qué quieres? Esa. ¿Cómo se llama el alma? Se llamó tu marido Se llamó Eduardo Cota Pero le dicen Lalo O sea, Lalo Cota Vamos a hacerle una implicación Para que se apague Si no, necesito tomar un poquito más Tarrito, por favor Cuídate con las guarigas Sí, sí Vamos a ver si este todavía tiene su Ya se le acabó Uy, esto está bueno ¿Ah? Está bueno el trago Liguísimo ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta? ¿Cómo me has dicho que se llama? Lalo Cota Lalo Cota Lalo Cota Si estás aquí Eres el ex El marido que se murió, ¿no? Sí Marido de esta hermosura Lalo Cota Si estás aquí Hazte presente De algún modo Nunca me ha pasado Me ligó Me muere Me muere Sigue tú Sigue tú Sigue tú No, yo me asusté No, no, no Usted se llama Venga aquí Venga aquí Está acá Nunca me hagas Está acá Déjame Estoy muy temido La locota Si estás aquí Por favor Da tres golpes Jesús Jesús Es tan claro No, no Estoy más asustado Que más Poder En medio pacífico ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? La locota Dime Confiésate Tú tienes Tú sabes ¿Estás seguro Que esta mujer Te engañó En vida? Cuando tú estás en vida Te engañó esta mujer Dime Aguántela Engañaste a tu marido Vendré depositándote acá Me ha metido La locota Avísame Muchas veces Basta, basta, basta Basta, basta Ya terminé Para pagar el piso Y el techo también Me hiciste asustar Y yo te elegí Asustar Talla locota Con chonaja Influirme Si me asustéis Qué bruto soy Mamacita Mamacita No era él ¿Sabes qué cosa era el carpintero? Mamacita Ripona Ahí no Era, era, era El carpintero Era el carpintero Y nosotros queríamos Que era tu marido Lalo ¿Ah? Lalo, ¿viste? Lalo Me, me convirtió Jamás de tuya Lalo Zudia, parece que me ligó A ver, ven acá Por favor, Paty ¿Cómo estás, mi amor? Ya regresé Ya regresé ¿Con Cristo para quedarte conmigo? Sí, mamá ¿Qué quieres que te haga? Uy, esta pesa Uy, y si eso está cargoso Se pegaron los televidentes ¡Me muero! Me ligó Y aunque hacía una pinta en calva Dijo mi tía Rosalba Ahora que está quieta y muda Me pachamanqueó a esta viuda Soy señorita Soy señora Perdón, tan jovencita y señora Vecina Vecina, vecina Póngase 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 Póngase